Fonzi Fonzi Tengo que engrentar tu pelo quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Dijos de no benefits tu solo es de peligro Hasta promover tus gritos Su shortest must know Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu seas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero que entregar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Deja que suave pasar tus olas de peligro Hasta promover tus gritos No te olvides papeñito Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito, pasito Somos aprovechidos Nos vamos pegando poquito a poquito Que serías a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, somos aprovechidos Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que viene tu apellido Despacito Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Si ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas No me quedo señalando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su saludo A su saludo